vámonos vamos a comenzar bienvenidos bien hallados una vez más a la sesión de la tarde mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex y vamos a comenzar esta sesión de la tarde especial de cómo identificar los errores en la operativa en nuestro trading de acuerdo vamos allá es un placer para mí poder estar aquí con vosotros como siempre una vez más con la familia trader dejarme un segundo que voy a compartir la publicación en mi muro también os recomiendo que lo hagáis porque si estas sesiones os aportan algo os gustan y os hacen mejorar pues también pueden mejorar a otras personas cuanta más gente lo sepa mejor vale entonces compartir también vale que no cuesta nada es gratuito un momentito perfecto ya estamos en vivo y en directo voy a leer el aviso legal y de riesgo como hago siempre ya sabéis que operar hacer trading comprar y vender instrumentos financieros hacer trading hacer operaciones en cfds en forex o en realidad en cualquier instrumento pues es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que están dispuestas a asumir esos riesgos jurídicos económicos u otros que pueda haber involucrados la información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional buenas tardes a toda mi familia trader de españa de portugal o de europa y buenos días a toda mi familia trader de latinoamérica gabriel kiko borja bienvenidos álex jorge rafael boa tardí hola borja hola marta buenos días ya has dormido un poco ya hola julius andrés marino mane andrés buenos días carlos por fin pudo conectarme nuevamente contento contento de haberte podido conocer fue un placer andrés tenemos que hablar estamos en contacto dejarme ahora hay mucha gente que está estamos hablando de mil proyectos y muchas cosas porque esto acaba de empezar andrés lo que pasa que ahora me tenéis que dejar un poquito de tiempo porque acabo de volver y tengo que organizarme un poquito después de un viaje largo hay muchas cosas pendientes hola david jefferson julius como estás buenas tardes jefferson después de un tiempo te vuelvo a ver un gustazo gracias amigo que tal va el petróleo bien hola mireya buenas tardes juan jose también saludos desde colombia os mando un beso y un abrazo desde españa hola david juanchus etcétera vale como digo estaros atentos porque va a haber novedades vale ya hablaremos andrés de acuerdo fue un placer conoceros me sentí como en casa la verdad y bueno qué decir qué tal el trading hoy yo hoy me ha tocado cobrar hoy mi negocio ha tocado cobrar hay otros días que me toca pagar pero hoy ha tocado cobrar sobre todo por este trade que comentamos esta mañana en el pound dólar para ir introduciendo hola pepe muy bien mar muy bien marta muy bien hay que descansar entonces para entrar en materia hoy esta mañana lo comentamos en el café y mercados y la verdad que el pound dólar ha ido directito al máximo anterior perfecto según la expectativa que vimos esta mañana en el café y mercados según la acción del precio la verdad que se ha comportado muy bien ha dado varias oportunidades de compra bastante interesantes con fibos y con rotura de fibos y demás yo le he sacado algunos buenos trades de largos y también he pagado alguno en el yen porque el yen no ha tirado tanto y he pagado un poquito pero la idea es pagar bastante menos y al final pues acabas el día en positivo tener pérdidas pequeñitas el día ha sido interesante yo no he hecho muchísima operativa operado poquito pero pues hoy toca cobrar es así como va como va esto ya lo sabéis hay días que toca cobrar días que toca pagar estamos hablando andrés por supuesto no me olvido de vosotros vale hola pepe mija y buenas chus dice hoy bien buscando el retroceso del sp bajista eso lo comentamos también esta mañana y la verdad que la expectativa ha sido muy clara no ha llegado a subir tanto como quizás lo esperado por eso es mejor no tener nunca ninguna ninguna cuantas menos expectativas y más flexible mejor había una entrada de regalo como os expliqué el otro día de la técnica de scalping que había un poquito de movimiento a la baja y después ese retroceso cuando rompe ahí hay una pequeña entrada porque lo que es el fibo no llegó a dar de todo el impulso si se ajustan algunos podría llegar a dar pero hay que ser realista yo había puesto el fibo desde el máximo hasta el mínimo y no había llegado a darnos el precio yo pensé que iba a subir un poquito más quizás era la entrada pero todo perfecto en realidad ha sido según lo esperado y fijaros el take profit ahora ya lo tenéis probablemente cuál es el take profit ya está ahí el 2893 no quiero decir que hagáis nada quiero que decir que para mí es un soporte punto no significa nada más es un soporte y hay posibilidad de que se detenga ahí en el soporte es el 618 del impulso alcista aquí lo podéis ver mejor en el sp500 vale se ha parado ahí justo así que bueno el día está muy rico el euro llena dice marta que ha estado muy bien bueno el paun os y dólar también se está moviendo limpio a la baja euro os y paun os y también se comentó yo aquí me quedé con las ganas tengo el bailimito había puesto para que veáis ni lo he tocado ni lo he quitado yo pongo las operaciones pongo los límites hago mi análisis y ya está no tengo por qué engañarme a mí mismo y menos a la gente a nadie no no es nada producen no es nada por si no me trae nada positivo el euro el paun os y si estás muy agresivo puedes meterte al carro de alguna manera yo quería un descuento no llegó a dar en este momento el descuento está fuera se quita la orden y mañana será otro día abundancia infinita o sea no me preocupa nada dejar pasar una operación es que jefferson dice creo que mi nombre ya es sinónimo de petróleo esta semana no he operado petróleo carlos solo me dediqué a sacarle jugo a los yenes y al dólar cat euro dólar siempre jefferson viene si me dices hola carlos además siempre puedes mirar el petróleo por favor siempre me lo ha dicho siempre entonces pues ya cuando me te conectas y te veo pues pienso en eso vamos a ver un momento el dólar yen y ya vamos a entrar un momento lo del sistema vale que es lo que nos importa hoy yo tenía un buy limit que quité acertadamente en el dólar yen porque vi que el dólar estaba muy débil estaba comprando pa un dólar entonces no quería tener un trade cruzado y quité mi buy limit se ha parado en la resistencia de arriba del 114 54 de estos máximos pero yo no he operado el dólar yen si veis que está débil siempre podéis usar el fibo a la contra vale pero claro hay que ver las pistas que hace un fallo de hacer un máximo que se acelera un poco vale esas pistas borja dice que el dólar cat podría estar interesante el dólar contra el dólar americano contra el dólar canadiense yo por ahora estoy esperando como he dicho esta mañana también para mí no está todavía ultra interesante se está poniendo un poquito débil el canadiense pero prefiero hacer euro cat para un cat que se van a mover ahora mismo más que el dólar cat pero bueno se está poniendo interesante a ver si rompe el 30 60 gracias borja por compartirlo vale ahora ya nada yo ahora no pero ya nada hola cristian buenas tardes no pasa nada esta sesión creo que os va a ayudar vale voy a intentar cubrir todo lo que pueda de este tema tan interesante y ya sin más dilación voy al lío estoy viendo un momento lo que dice chus que lo cogió desde el 2937 en el sp500 si también lo puedes hacer desde ahí desde el origen vale no pasa nada y llegado casi casi a dar vale vamos a hablar de este tema hoy concentración vale ahora un poquito es un tema importante vamos a ver que este tema porque este es un tema importante vale bien chicos y chicas concentración que pasa con el trading uno de los mayores problemas que tiene el trading y de lo más por eso es muy complicado es que podemos hacer las cosas bien y perder dinero hacer las cosas mal y ganar dinero y eso hace que sea complicado de identificar mi error o cuál es la causa del error vale y de mejorar porque si no sé lo que tengo que arreglar me va a costar mejorar algo que no sé lo que está roto tengo que identificarlo entonces si sólo nos centramos en el resultado he ganado dinero o he perdido dinero es complicado determinar la causa de nuestros errores o de nuestros aciertos sobre todo al principio cuando empezáis si lleváis 1 2 3 años porque requiere un tiempo nunca es sabio juzgar una señal por el resultado de una o dos operaciones esto es muy importante chicos muy muy importante nunca es buena idea no se debe no se debe yo no recomiendo juzgar una señal una señal es pues eso una entrada un fibo un break out lo que sea yo me he encontrado a mucha gente que a veces les enseño cosas no mucha pero gente que les enseñas cosas haces una operación o tal y a lo mejor pierde a mira ves eso eso es muy malo tu sistema es muy malo tal y yo pienso por dentro bueno pues nada pues vale pues mejor así me ahorro y no tengo ni que explicártelo vale mejor quiero decir que esa gente yo ya sé que no tiene demasiada experiencia porque porque las señales los sistemas los planes tienen sus periodos tienen sus momentos hay momentos que funcionan excelentemente bien momentos que van algo peor un trade no significa nada es como si alguien va a la ruleta juega gana y ya pues esto es esto gana siempre no juega más más veces y ya verás cómo gana el casino no si alguien te está juzgando una señal por una operación o dos operaciones no tiene suficiente información para juzgarlo vale ya sabemos que hay que pensar en probabilidades os acordáis del juego que hicimos no de las bolas en la de la de los tickets no ganador perdedor o cara o cruz con una operación o dos no lo puedo saber necesito más operaciones hola marta hola luis roni raúl pura vida roni un saludo gracias nunca es sabio juzgar vale eso así que necesitamos más trabajo debemos construir un método para identificar y mejorar nuestra operativa hay que funcionar con cosas estables sólidas un método algo que sea lo más sistemático posible muy bien raúl te mando un abrazo fuerte espero que estés bien cristian dice así es el santo grial del trading no existe es la realidad que método uso yo yo uso un sigue el método de los módulos que se llama así es una forma de para mí para que lo entendáis el método de los módulos pero antes tiene que haber una base detrás si no hay una base yo no puedo ni siquiera pararme a buscar errores es una tontería que es una base una base es decir yo ya tengo un sistema o una señal que ya he estudiado y he confirmado su eficacia si yo no tengo esto hecho antes buscar errores da igual porque estamos picoteando aquí allá ahora hago un trading así ahora asá entonces necesito tener primero ya un estudio hecho ese estudio se puede hacer de varias maneras diferentes yo ya he hablado aquí de eso y hay varias maneras de hacerlo lo suyo es estudiarlo de las máximas maneras posibles histórico visual ir hacia atrás y ser honesto con uno mismo no mirar ir viendo cómo hubiera funcionado la señal identificar el entorno del mercado cuando está lateral cuando está en tendencia y ver en qué momento funciona mejor entender la señal etcétera eso ya lo hemos mirado bastante la señal el sistema yo ya tengo mi señal y mi sistema y sé que es eficaz porque he hecho un estudio previo en demo estado dos meses en demo haciendo el trading o tres meses con esa señal o un año en demo con esa señal y he visto que me ha dado muy buenos resultados yo ya sé que esa señal funciona esa entrada y con esa entrada esa entrada esa señal me hago un plan de trading un plan de trading donde está claro el riesgo la entrada la salida qué instrumentos voy a operar a qué horas del día voy a trabajar etcétera bien hola andri te mando un saludo desde españa un abrazo a todos mis colombianos y colombianos y colombianas que hay muchos raúl dice que le gustaría estar todos los días pero trabajo se lo impide pero los veo de madrugada lo sé raúl hay mucha gente que no puede estar y este mensaje va para esa gente que no está en directo no se preocupen estáis cada día más cerca de estar en directo y de tener vuestra libertad y vuestro tiempo ánimo motivación a por ellos al menos los puedes ver gracias raúl un abrazo después tengo un plan de ejecución continuo con esa señal y con ese sistema ya tengo un plan supongamos el fibo con el fibo me hago un plan de trading y dentro del plan de trading tengo la ejecución también que es lo que estaba diciendo a qué hora voy a operar cuánto riesgo voy a meter cuánto pérdida máxima etcétera 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 una vez que tengo la base entonces ya si puedo ponerme a trabajar si me pongo a trabajar es decir el proceso el día a día que esto es muy importante lo voy a comentar también porque es algo importantísimo siempre lo he dicho y siempre lo diré concentrarse en el proceso y no en el resultado sobre todo a corto plazo porque claro hombre a largo plazo si vemos que no está dando un buen resultado pues habrá que cambiar habrá que mejorarlo pero en principio el proceso es más importante vale esta es la trampa del trading creemos que si nos da dinero es bueno si perdemos es malo y no tiene por qué entonces el proceso que quiere decir me estoy levantando pronto para hacer mi trading bien si mi rutina si medito tengo mi ejecuto mi plan sigo el proceso correcto estoy concentrado cuando estoy operando o estoy distraído o estoy vale ese es el proceso el resultado serían cosas que se pueden medir también cuánto he ganado cuánto he perdido etcétera vale cuánto que como eso sería el más el resultado buen trade shoes buen trabajo cuac cuac buen trabajo que ya dice que va a cobrar en el en el s&p 500 good job está ahí haciendo una un pin bar largo una vela un poco climática aunque no tiene mucho volumen la verdad pero me parece un buen take profit y el rango está completo ya vale o sea que es un buen take profit vale alex vamos a comentar lo que dice alex y ahora paso ya al modelo de los módulos dice alex carlos saludos un abrazo tal gracias alex te lo mando de vuelta tener un plan de trading ayuda bastante sólo que me doy cuenta que no tengo la disciplina para seguirlo pero trabajo en ello primero si no tenéis la disciplina alex lo primero es estar tranquilos y saber que la disciplina se trabaja como un músculo es como un músculo vale nadie nace disciplinado nadie hay gente que nos cuesta más gente que nos cuesta menos pero se trabaja no tirar la toalla no desanimarse dos ver las clases de los lunes de psicología y tres ver lo que voy a explicar ahora para identificar qué parte es la que te genera problemas que lo vamos a ver ahora vale exacto juan eso es la psicología ahora voy a hablar de eso dice hola carlos ahora cuando voy a favor cada vez que miro los beneficios digo es aire eso tú sabes que lo digo siempre lo digo hasta que no cierre es aire siempre lo digo y todas las cosas buenas del mundo que yo tenga buenas copiarlas porque esa es la idea yo copio lo bueno de la gente y quiero que la gente no es copiar es aprender es imitar es así yo no he aprendido solito nadie nace sabiendo y todo el mundo nos necesitamos los unos a los otros y yo estoy súper orgulloso de que alguien piense como yo o hable como yo o tenga una visión parecida a la mía que no tiene por qué ser igual vale y no hace falta que sea igual para ser ganador pero que me encanta que digas que es aire porque es lo mismo que digo yo y que pienso yo cuando veo una operación abierta tanto en positivo como en negativo pienso que hasta que no esté cerrada la operación es aire porque porque la regla número uno del trading cuál es la primera ley fundamental del trading cuál es no la voy a decir la decís vosotros vale una vez que ya tengo el plan desarrollado mi señal desarrollada sé lo que quiero lo tengo claro lo tengo claro ahora vamos a pasar al sistema de los módulos a la manera de analizar por módulos mi trabajo vale simplificando luego se puede complicar hola juan hola denis estoy esperando a que alguien ponga la primera regla la primera ley fundamental del trading ahí está sabía que la ibais a poner digo ya estaba tardando estaba tardando claro que sí puede pasar cualquier cosa muy bien marta muy bien guille muy bien ronny en cualquier momento claro julius exacto y esto para qué os hago escribirlo para qué lo hago así porque eso lo que hace es que os lo refuerza vale os lo refuerza en la memoria hay un estudio hay varios estudios que confirman que cuando yo escribo algo a mano más todavía pero incluso con el ordenador no tanto pero aunque sea a mano cuando yo escribo algo eso se refuerza en mi memoria entonces por eso os hago escribir las cosas y pensarlas y decirlas para que no sea yo el que lo dé todo hecho y para reforzar esa creencia de que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y si estáis pensando lo contrario a esa ley es complicado que os vaya bien en el trading por lo tanto si vas en un trading positivo nunca cantas victoria del todo 100% porque sabes que puede pasar cualquier cosa y estás preparado para salir entrar cerrar cobrar lo que sea ante esa cosa que puede pasar y que pasará cristian dice yo identifique en mí que perdí porque estaba psicológicamente en estado de sacarle dinero al mercado desde la necesidad y no desde la operativa y el plan de trading así es así es cristian yo lo comenté también en los seminarios estos días a mí siempre que me ha ido la mejor manera de enfrentarse o no enfrentarse no me gusta esa palabra de trabajar con el mercado es desde el punto de vista del no necesito absolutamente nada lo tengo todo no quiero nada de ti gracias entonces te sientas así es como no quiero nada pero como yo he estado estudiando y he enseñado a mi cerebro los patrones y sé leer lo que significa porque al final son patrones de precios y de psicología de participantes cuando veo algo que me interesa de verdad no voy a dejarlo pasar pero si voy con la necesidad de venga hoy tengo que ganar dinero hoy seguro que voy a operar voy a hacerlo muy bien no sé qué tal cual primero te estás poniendo una expectativa muy alta en cuanto pierdas dos operaciones y la realidad no se complemente con la expectativa ya va a empezar a haber una conversación interna negativa probablemente y el caso es que no te ponen un estado mental no estás en la zona si no quieres nada del mercado estás en la zona y cuando ves algo operas si vas con la necesidad a lo mínimo a mí ya hecho una señal no sé qué compras y entras antes de tiempo memoria fotográfica también claro que sí fotográfica y mental de muscular porque la tienes que escribir entonces tienes que pensar y mover la mano para escribirlo y el ojo para ver lo que estás escribiendo es un gesto que requiere más esfuerzo que sólo pensarlo así es y así fue hola william hola fernando vale continuamos chicos como uso yo los módulos para ir ir isolando separando mis errores lo primero es el sistema lo que hago es ver el sistema y decir bueno vamos a empezar por el sistema supongamos que tenemos una mala racha he hecho el proceso creo que lo he hecho bien o no ahora lo veremos pero el resultado es malo perdonar que estoy mucho trabajo hoy el resultado es malo no estoy contento con mi resultado en un mes en dos meses en un tiempo vale no en un día el resultado no es el que yo quiero o no es el resultado que me daba el sistema según el backtest y el estudio que había hecho entonces cómo es posible que el sistema me daba un buen resultado en demo en el backtesting en el estudio y luego en real no ahora voy a usar este sistema de módulos para identificar voy a ver si ha sido el sistema funciona mi sistema ha funcionado está funcionando voy a ver si es que el problema ha sido del sistema si es por el problema del sistema de que si hubiera ejecutado el sistema perfectamente hubiera perdido entonces voy a ir a mirar a mejorar el sistema que ahora hablaremos en el siguiente la siguiente presentación si veo que el sistema hubiera ganado o el plan si lo hubiera seguido paso a la siguiente que es la ejecución tiene que ser la ejecución porque el sistema hubiera funcionado entonces tiene que ser un problema de la ejecución ¿he seguido mi plan? ¿he estado concentrado? la respuesta aquí es clara ¿sí o no? o sea, no tiene que haber bueno, sí, no, no sé qué si no lo tienes claro, limpia tu plan tiene un plan más sencillo más práctico más objetivo más mecánico para tener muy claro si lo estás siguiendo o no ¿has seguido el plan? sí o no si no lo has seguido ahora os explicaré cómo identificar esos errores de qué parte no estamos haciendo bien de la psicología y del plan ¿vale? os voy a dar una pequeña herramienta luego si me da tiempo si el sistema ha funcionado o no ha funcionado perdón, si el sistema ha funcionado en el pasado y ahora no ha funcionado pero la ejecución ha sido buena es probable que sea el mercado el entorno del mercado y ahí tenemos que pasar a estudiar el mercado es decir tengo que mejorar mi lectura no del sistema en sí sino del decir oye, estoy aplicando un sistema tendencial en un mercado que está lateral pues entonces el problema es mío realmente pero es porque el entorno de mercado no es el correcto para el sistema que yo estoy aplicando o este sistema me ha funcionado bien en el euro dólar pero me he ido a aplicarlo al petróleo y entonces no me ha funcionado por eso no es un problema del sistema ni de la ejecución es un problema de que has elegido otro mercado otra condición de mercado otro time frame otro horario otro instrumento ¿vale? hay que ver si no sois vosotros si lo habéis hecho todo perfecto y el sistema en el pasado os ha dado un buen resultado entonces probablemente sea que el entorno de mercado ha cambiado y debéis de cambiar vosotros la señal el sistema etcétera ¿bien? de esta manera vais separando e identificando donde está el error y vamos a ir profundizando hola William buenas tardes buenos días Gabriel ha dicho una frase muy buena muy clásica que es clásica pero muy buena dice gambling que es como el jugador de ludopatía ¿no? de casino dice gambling el que juega por necesidad pierde por obligación y es un poco lo que va unido a la idea de ir al mercado con tengo que ganar voy a ganar tal y cual esa necesidad muy bien hola Saulo gracias un abrazo amigo mío espero que estés bien un placer Joaco buenas Joaco bienvenido vale seguimos entonces de esta manera voy separando ¿vale? voy separando donde está mi error vamos a ver el primer caso el error es que el sistema que estoy ejecutando no funciona ahora hablaremos de eso Javier entonces voy a entrar dentro del sistema y dentro del sistema voy a aplicar otro sistema de módulos valga la redundancia y aplico la misma estrategia de los módulos dentro del sistema el sistema tengo que ver si es porque son los instrumentos adecuados estoy operando los instrumentos adecuados son los instrumentos adecuados o no este es mi mercado o sea es el mercado donde funciona el sistema tienes que mirar que donde funciona mejor tu sistema ese sistema eso es un estudio requiere trabajo y ver donde te hubiera dado mejores resultados y aplicarlo ahí selección estoy ejecutando el sistema donde tengo que hacerlo en el instrumento que tengo que hacerlo está mi entrada y mi salida mal es la entrada y la salida lo que está mal ¿cómo podría mejorar el sistema? ¿cómo podría mejorar la entrada y la salida? dando por hecho que aquí todo está bien excepto el sistema que tú has ejecutado que el mercado estaba bien entonces es el sistema está claro el riesgo puede ser el riesgo ¿qué pasa? que estoy arriesgando más aquí lo he metido dentro del sistema estoy arriesgando más de lo que debería estoy arriesgando menos de lo que debería mi riesgo no es consistente un día arriesgo mucho otro día arriesgo poco tengo grandes pérdidas en un día ya sería también psicología ¿vale? de esa manera voy filtrando hasta que encuentro realmente lo que tengo que arreglar de mis errores tengo que buscar esos errores porque no es tan fácil buscar los errores en el trading como digo es un entorno ilimitado es complicado entonces dentro del sistema hay ciertas zonas que son estas bueno podéis profundizar más ¿vale? pero la idea sería mi sistema ha funcionado ¿sigue funcionando? si entonces el error no es del sistema es tuyo si ha dejado de funcionar entonces tenemos que ir a mirar el sistema si está todo perfecto sería el mercado que es de lo que voy a hablar ahora a continuación si tenéis alguna duda espero que no haberme liado y que lo expliquéis que lo esté explicando bien y que lo estéis entendiendo si tenéis alguna duda por favor preguntarme ahora contesto Javier ahora te leo el comentario déjame que explique lo de los módulos la idea es saber si el problema es mío del sistema o del mercado ¿vale? y eso hay que primero identificar ese primer paso si es del sistema ir profundizando es el riesgo es la entrada y la salida o es que la señal es mala o es que el instrumento es malo estoy operando en un instrumento que no es el adecuado ¿bien? si el sistema está perfecto y he sido yo el que no he ejecutado correctamente la señal pasamos a ejecución al plano de la ejecución el siguiente módulo si el sistema sería un check checklist hecho perfecto ejecución ¿qué me está pasando? psicología ¿por qué no hago lo que tengo que hacer? revisar las leyes fundamentales como he dicho las 5 leyes fundamentales del trading volver a revisarlas ¿por qué no ejecuto como tengo que hacer? mala ejecución buscamos el error ahora os voy a dar una herramienta que yo uso para buscar errores de ejecución es el proceso lo que no está bien ejecuto bien pero más o menos pero lo que pasa es que estoy cansado estoy desconcentrado mejora el proceso cierra la puerta apaga el móvil tira la llave y concéntrate en lo que estás haciendo medita focus concentración es como un partido de tenis un partido de champions en dos horas te juegas la final todos los días ¿vale? y cuantos más ceros vayáis poniendo en la cuenta pues más concentración en realidad es lo mismo pero vais a necesitar más entrenamiento para seguir en la zona porque cuantos más ceros pues te puede subir el estrés entonces en este caso tengo que analizar qué parte de la ejecución está mal si es mi psicología si es que no sigo el plan porque me distraigo el proceso bien si no es la ejecución ni es el sistema todo había ido perfecto pero de repente el mercado parece que no me está dando un beneficio puede ser una mala racha que haya que esperar o lo que sea pero aún así hay que analizar el mercado también sería la tercera variante en este caso es el entorno el correcto la condición del mercado estoy aplicando una señal y un sistema que es tendencial en un mercado tendencial estoy dejando correr en un mercado lateral no va a ir bien si dejas correr en un mercado lateral claro es como si yo quiero hago un trade aquí o lo que sea y estoy esperando que se vaya mucho hacia mi hago una venta o lo que sea o lo que sea y espero que vaya a mi favor uah vale perdonad y espero que vaya a mi favor infinito porque me creo que es tendencial pero luego lo miro y digo no es que no está en tendencia está en rango está en lateral no va a ningún lado entonces tengo que aplicar otro tipo de estrategia de salida de riesgo de ejecución salir antes no dejar correr tanto entonces esto también hay que identificarlo cómo está el mercado es un problema de la condición del mercado entonces hay que mejorar nuestra lectura de la condición del mercado y ponerlo en el plan antes de operar mirar si está en tendencia o si está en lateral si hay noticias etcétera el instrumento la comprensión comprendo lo que estoy operando esto también es importante yo el el donde más horas he gastado ha sido de trading ha sido en las divisas sin duda es donde más horas de mi vida he invertido dinero tiempo y energía en las divisas por lo tanto comprendo muy bien el comportamiento que tiene los participantes los horarios los tiempos porque he gastado muchas horas de mi vida en ello entonces comprendo bien el mercado sé más o menos entiendo más o menos a qué horas ya está gastado ya la gente se ha ido a qué hora se mueve tengo esa comprensión la volatilidad etcétera si no comprendéis lo que opera es muy importante comprender lo que lo que estáis operando ya sea el instrumento que sea vale noticias estoy operando hay una noticia el mercado va a ignorar muchas señales porque es mucho más importante tiene más peso fijaros esto tira por tierra esto que os voy a decir ahora tira por tierra todas las tonterías de muchísimos vendemotos vendeseñales vende indicadores con todo mi cariño y respeto porque también les aprecio dentro de lo que cabe no tengo ningún odio por nadie hay gente que quiero más y gente que quieres que quieres menos pero aprecio a todo el mundo les aprecio igualmente incluso muchos no se dan cuenta no lo saben pero si sale una noticia una noticia importante o fuerte o lo que sea el mercado se va a romper todos los niveles le va a dar exactamente igual la línea que tengas puesta le va a dar exactamente igual el Fibonacci que pongas mío o el de quien sea le va a dar igual se lo va a fumar y lo va a romper todo y lo va a destrozar lo va a atravesar porque hay una noticia y esa noticia está teniendo más peso en las acciones de los participantes que una línea que un indicador que la nube de Ichimoku que un hanging man que un haram un como se llama los patrones como es este el haramari ya no me acuerdo se me ha olvidado hay un patrón que me hace mucha gracia una palabra de estas japonesas de un patrón de velas hanging man el baby el three dancing crowns o sea tu crees que eso no tiene el mismo peso un pinbar un martillo la gente ve la noticia los operadores los fondos los bancos y les da exactamente igual vienen aquí y liquidan y punto y ya el mercado que haga lo que quiera y se va a romper todo lo que haya se lo va a llevar por delante porque estamos en un entorno de noticias vale esto es fundamental que lo entendáis porque hay ciertas cosas que priman más que otras que tienen más peso la estructura la base el entorno de mercado los participantes no puedo hacer suficiente hincapié en esto porque a veces nos centramos demasiado en es como la herramienta en tener mejor herramienta mejor indicador mejor tal pero eso no es lo más lo más importante un buen conductor le das el coche que sea y te va a llevar al destino y te va a conducir bien vale un mal operador un mal trader va siempre a a quejarse de las herramientas ah es que las herramientas que tengo no son las adecuadas vale un mal trabajador se queja de las herramientas y eso es una excusa entonces una vez que yo sepa que he identificado que parte es puedo ir profundizando y puedo buscar en donde está mi error si es en el sistema si es en la ejecución mía o si es que el mercado que estoy trabajando no entiendo o que el mercado hay una noticia o hay algo que invalida totalmente mi sistema y debo de echarme atrás parar y parar un momento y esperar a que el mercado se estabilice y se normalice en el caso de las noticias en el caso de la condición del mercado si la condición cambia lo que tengo que hacer es cambiar en mi plan añadir eso solo voy a hacer trades de tendencia cuando esté tendencial solo voy a hacer esto cuando esté el mercado así ¿de acuerdo? tener eso ¿vale? y vamos identificando obviamente estoy simplificando ¿de acuerdo? yo luego aquí en mi trabajo en mi día a día lo profundizo mucho más obviamente en una sesión pues podría hacer una sesión de sistema otra de ejecución otra de mercado ya sabéis es una carrera ¿vale? chicos voy a parar un momento tomar un descanso coger aire cualquier duda cualquier pregunta que tengáis voy a mirar un momento en los comentarios porque ya solo veo entrar a la gente y yo creo que ya Mark ya está otra vez fastidiando el chat que no hombre debe ser que está sobrecargado ¿vale? y ahora leo los comentarios y paso a la siguiente parte que normalmente la mayoría de errores de las la mayoría de traders sobre todo al principio bueno también de sistema pero suele ser la ejecución ¿vale? y una vez que arreglamos la ejecución ya nos damos cuenta de que el sistema es malo o es bueno porque no habíais sido capaces de ejecutarlo correctamente voy a ver los comentarios dejarme un segundo veis ya me había fastidiado el ya me habíais fastidiado ya me habíais fastidiado ya me había facebook fastidiado el chat me he quedado con el último mensaje de Rolando voy a leer los mensajes ahora te contesto Joaco Javier dice hola Carlos a mi me paso que daba una estrategia una semana pasé de 200 a 1000$ y luego no se dio más o si se dio pero esporádicamente pues es lo que te digo es lo mismo que estaba explicando aquí por eso no he querido contestarte en ese momento el mercado la condición del mercado ese sistema esa señal era fantástica en ese momento y era un momento puntual en la cual funcionaba muy bien entonces eso es positivo debes de identificar y decir hacer una foto de ese momento y decir oye cuando vuelva a ver esa condición del mercado igual voy a aplicar eso que estaba aplicando porque fue muy bien vale los sistemas mirad yo os voy a contar cosas mías por ejemplo yo he tenido sistemas he estado trabajando en sistemas que compartiré con vosotros en un futuro poco a poco eh de breakout que a mi me encantaba el breakout yo era de breakout rotura pa venga breakout rotura y hubo dos años que me fue muy bien año y medio me fue muy bien con un sistema de breakout y luego de repente empezó a perder dinero y digo esto como es posible pues tengo que volver y hacer esto pues y fui viendo el sistema ejecución es el mercado era el mercado el mercado estaba cambiando estábamos en un entorno de baja volatilidad era sencillo verlo y eh tenías que evolucionar si no evolucionabas pues ese sistema lo único que iba a hacer era perder dinero ¿qué pasa? que ese sistema lo dejé un poco relegado al olvido seguí desarrollando otros sistemas lo olvidé y ya no lo dejé de ejecutar ese sistema paró ese año no ganó dinero ese año perdió dinero pero al año siguiente dije espera voy a hacer un backtest a ver cómo hubiera ido este sistema llevaba yo dos años ya que me daba igual lo miro y digo hubiera doblado la cuenta hubiera hecho un 100% bien hubiera doblado la cuenta si lo hubiera ejecutado ¿de acuerdo? otra vez porque el mercado estaba otra vez en esa digamos música en la cual el sistema de breakout iba perfecto ¿entendéis? por eso digo que el trading es algo continuo no es una pastillita o una llave que te den y ya ala ya está hecho no es un trabajo constante y eso es lo bonito también Ronnie dice me confirmas una duda que tenía cuando dices que has gastado muchas horas al frente de los gráficos así es para los que llevamos menos de tres meses en donde estamos depurando nuestro plan que tan seguido debemos analizar nuestros errores pues nos puede hacer cambiar nuestro plan sin consolidarlo o validar que puede ser eficaz yo lo haría semanalmente sinceramente lo que sí que haría así es Alex dice todos los días se aprende algo nuevo en el trading y ahora Juaco voy a leer algo que has leído también Julián están yendo los comentarios rápido Ronnie yo lo que sí que hago y he hecho sobre todo al principio los tres primeros años muy intensamente es grabar todo lo que hago es decir hacer fotos fotos de cada operación de cada entrada del riesgo que tengo apuntar en un journal hoy es día 4 de octubre 2018 son las 18 y 56 horas estoy tranquilo con ganas motivado voy a operar un micro lote una entrada de tal y tal veinte céntimos me están jugando pero me da igual porque pienso a largo plazo y sé que eso es una carrera de largo plazo y esos veinte céntimos no es por el dinero es por la habilidad que estoy desarrollando y luego eso se convierte en dos euros luego se convierte en veinte luego en doscientos luego en dos mil y hasta tu límite que tú te quieras poner porque nosotros somos nuestro límite ya lo dije el lunes entonces Ronnie al principio no ser muy duro con uno mismo pero sí anotar todo anotar todo y luego el fin de semana el viernes o el sábado tranquilamente es un desgaste lo sé es un desgaste fuerte vale yo lo hacía una revisión al final del día después del día con los resultados del día y no me a veces no es bueno quizás porque tienes un día muy bueno y crees que estás yendo muy bien y ha sido pura suerte o tienes un día malo y pierdes la fe pero luego con el tiempo lo que te das cuenta es de que tienes que centrarte en el proceso y entonces decir bueno hoy he seguido mi plan sí pues ya está si he seguido mi plan entonces todo correcto y al final de la semana al final del mes vais al MetaTrader como os expliqué en el seminario y os he explicado más veces y veis las medidas de rendimiento del sistema por ejemplo yo puedo ver las medidas de rendimiento de hoy es muy poca información y puedo verlas pero es lo que me explico aquí hay muy pocos trades ¿no? profit factor de 2 tal y cual 2,7 he ganado el 33% de las operaciones pero mi riesgo a beneficio es muy bueno estoy haciendo un 5 a 1 un 1 a 5 riesgo-beneficio 1 a 5 ¿vale? tengo un riesgo-beneficio muy bueno gano el 33% he ganado solo 3 operaciones y he perdido 6 ¿vale? entonces pero esto es mejor hacerlo ya una vez a la semana Ronnie luego pienso yo ¿vale? bien seguimos Juaco Juaco mira lo de las horas y eso no hay una digamos un no hay una pastillita mágica gracias Oscar cuac cuac un abrazo no hay una pastillita mágica yo ya he explicado antes si has estado con nosotros tiempo la gente lo sabe la familia Trader yo lo he explicado en mataz.net forex herramientas de trading volatilidad ahí puedes ver cuando se mueve más cuando se mueve más el instrumento entonces ahora el euro dólar ya empieza a estar en la hora muerta en la hora tonta se mueve muy poquito cuando más se mueve es en la apertura de Nueva York en la ventana entre Europa y Nueva York que coincide y por la mañana en la sesión de Londres eso es cuando más se mueve el euro dólar vale los jueves es un buen día lo ha sido en los últimos en las últimas diez semanas me da la volatilidad pero no sólo eso sé las noticias que hay sé la mentalidad de los operadores más o menos corporativos porque he trabajado porque conozco gente porque es experiencia entonces eso se tiene que trabajar día a día y eso no nos lo quita luego nadie también vale Raúl un abrazo mi objetivo es que seáis buenos traders Raúl ese es mi objetivo vale si vosotros sois buenos traders y ganáis y os va bien y sois felices yo soy feliz Raúl en serio vale un abrazo te mando fuerte y hablamos pronto exacto también como dice Marta la observación al detalle ver qué está haciendo el mercado para entonces pensar qué estrategia podrías aplicar o podría ser la mejor para ese momento exacto también lo del excel una hoja de cálculo con las entradas y todo requiere una contabilidad un trabajo un sistema vale porque porque el mercado pues esto es un negocio es un trabajo entonces igual que cualquier otro negocio queréis trabajar como queréis tener un beneficio como un negocio serio pues tenéis que llevarlo como un negocio serio no hay más que pueda decir al principio requiere un poco más de esfuerzo pero luego no requiere tanto esfuerzo en realidad es algo mecánico Ederson no he visto tu pregunta porque el chat está como roto y si quieres volver a preguntarlo otra vez Joaco y lo que te digo que es experiencia que eso no o sea yo te puedo dar páginas herramientas y tal pero de leer las noticias todo el día de leer a los a los directores de de los bancos centrales de leer a todo eso pues entonces ahí lo vas cogiendo Ederson dice háblame acerca de los bonos por favor pues ahora mismo estoy con errores en la operativa en el sistema en la en el trading entonces no voy a abrir la caja de los bonos porque es un tema que nos daría para un un seminario entonces un webinar lo que puedo hacer es apuntármelo aquí y decir vale otro día hacemos uno de bonos vale los bonos es un producto interesante que en teoría es de bajos riesgos si compras el bono físico en sí al estado un bono de un país con un rating alto te va a dar un una rentabilidad y luego los bonos cotizan puedes vender el bono luego si quieres y dejas de percibir esa rentabilidad vale pero otro día Ederson vale porque si no lo siento entonces buscador de errores para el chico que me ha dicho lo de la psicología y demás como hago yo que normalmente suele ser en la ejecución el problema cuando veo que la ejecución es mala y la disciplina voy a hacer mi buscador de errores y me hago una tabla de la siguiente manera salí demasiado pronto está claro tengo el plan tenéis que tener el plan ya salí demasiado pronto o cerré demasiado pronto la operación salí demasiado tarde está claro ¿no? entré en la operación o entré demasiado pronto es ABC o sea la simplicidad es la clave del éxito chicos entré demasiado tarde que más tenemos esta operación no está en mi plan si has hecho una operación que no está en tu plan todo esto son errores de operación de ejecución no está en mi plan el stop loss estaba mal puesto esto en el momento a lo mejor no nos damos cuenta pero por eso hay que llevar todo el registro para luego cuando hagamos la revisión ver esto y decir dónde tengo yo el agujero dónde está mi por dónde estoy perdiendo yo ahí dinero, pips, ejecución ¿vale? el stop loss estaba mal puesto mal tamaño del trade cuando hablo del tamaño hablo del riesgo ¿vale? del riesgo he metido mucho más riesgo del que tenía que hacer y por último no ejecuté una operación del plan bien ¿qué pasa con esto? de esta manera yo lo que hago es lo siguiente me pongo mis me pongo esta lista y cuando reviso mi operativa si veo que estoy cometiendo errores en un día o dos paro automáticamente no sigo o sea no hace falta suicidarse y seguir ¿vale? un suicidio es decir suicidio de tu cuenta quiero decir tu cuenta de perder dinero ¿no? ah sí Marta perdona que no lo había visto ya nos dimos cuenta te dejé una taza de café bueno otra más porque ya me contagié jaja y el tema está pesado pero es tan fundamental entender eso errores del día a día también lo personal me cuesta mucho gracias Marta perdona que no me di cuenta de que me habías dejado una taza de café antes que lo has dicho estás cansado tal gracias se agradece esos son pequeños detalles chicos a ver si aprendéis también de las chicas que en eso las chicas sois más detallistas en eso muchas gracias Marta te lo agradezco a vuestra salud es un día largo de trabajo y ese detalle siempre te alegra te alegra que alguien brinde contigo a tu salud una taza de café gracias de verdad no lo había visto lo había visto pero se me había ido lo que comentaba es que no hace falta tirarse por el precipicio o sea si yo ya veo que estoy perdiendo 2, 3, 4, 5 días que no hace más que perder dinero entonces paras paras directamente no hace falta ni que estés una semana bien dice Samuel llegué tarde no pasa nada porque está grabado para todos si estoy saliendo demasiado pronto es un tema de dejar correr tengo que trabajar el el tema de como lo explico de no tener miedo a de dejarlo correr hasta el take profit y si ves que estás fallando mucho los take profit analiza el take profit vale sea agresivo con las ganancias si la verdad que si es un buen detalle ha visto que estaba cansado la chica y dice tómate una taza de café a mi salud es un buen detalle chus la verdad muy maja gracias el take profit dejar correr ser agresivo si es que siempre cierro demasiado pronto vamos a ver que pasa si cierro demasiado tarde es porque también puede ser codicia vale es decir oye igual es cuestión del take profit porque no cerraste si ya te había dado la señal de cerrar porque piensas que va a seguir infinito a tu favor no si entras demasiado pronto también es impaciencia hay que trabajar esa impaciencia vale tienes que tener más paciencia y si entras demasiado tarde pues hay que entrenar la decisión ser más decidido oye si lo ves no tengas miedo no tener miedo si está la operación la metes y punto sin miedo vale para todo esto las leyes fundamentales del trading luego ayudan muchísimo si no está en tu plan y estás operando en tu plan entonces pregúntate que es lo que quieres del trading porque a lo mejor no quieres ganar dinero y has venido a otra cosa porque si ya eso directamente no lo haces esto es duro pero es la realidad cuanto antes lo hagáis mejor a que he venido yo aquí a ser feliz y a ganar dinero haciendo un trabajo que me gusta y con libertad si no está en mi plan y todo el rato puedes saltártelo una vez vale dos tres porque eso era lo siguiente que os iba a explicar podéis poneros una lista esto en listas esto es que he marcado aquí y os hacéis un excel yo lo tengo en inglés vale aquí es un ejemplo de como lo tengo yo y entonces me voy marcando y digo vale si he cometido un error dos, tres y entonces paras de hacer trading cuando llegas a diez a siete a cinco yo lo tenía en inglés os hacéis un excel y lo vais marcando cuando lleguéis a tres veces si habéis salido demasiado pronto tres o cuatro veces paráis y volvéis a analizar entonces si estáis operando todo el rato cosas que no están en vuestro plan si no sois capaces de seguir un plan un tiempo pensar que aquí habéis venido al trading qué es lo que queréis del trading si realmente queréis ganar si realmente trabajar la disciplina vale ser sinceros con vosotros mismos queréis ganar dinero o solo queréis venir a jugar o a distraeros o a buscar adrenalina no? ser sinceros qué es lo que yo quiero del trading quiero ganar dinero entonces tengo que tener un plan ah que no tengo un plan vale te haces un plan y luego lo ejecutas vale si el stop loss está mal puesto hay que aceptar el riesgo para bien y para mal o sea es decir mejora tu stop loss si has metido un mal tamaño del trade también es codicia o miedo igualmente vale aquí estoy analizando el porqué de estos errores porque has arriesgado mucho o muy poco entonces es muy poco porque tienes miedo codicia porque has arriesgado mucho y si no ejecutas una operación del plan es también un poco de miedo porque estás dejando pasar estás dejando pasar una señal y quieres una extra confirmación buscas una seguridad una seguridad falsa vale ahora lo estoy analizando desde el punto de vista psicológico para que luego lo trabajéis pero lo podéis hacer mecánico y que esté en el plan o sea es decir todo esto está en vuestro plan cuando hay que salir cuando hay que entrar las señales que quiero ver donde les pongo el stop loss el riesgo etcétera todo eso está en el plan vale entonces este es uno de los buscadores de errores más importantes en el aspecto sobre todo de la ejecución que va unida a la psicología vale bien alguna duda con esto alguna pregunta sé que es mucho contenido mucha información hoy he hablado yo un poco más habéis estado más atentos y atentas y eso me gusta tenéis alguna duda alguna pregunta Sergio dice hola Carlos en que tiempo haces tus operaciones yo soy multi time frame o sea no me ato a ningún marco temporal pero me gusta mucho una hora es un marco temporal que me deja trabajar tranquilito y hacer otras cosas y me deja trabajar tranquilito y ver información con calma y no quitarme ruido a veces bajo a 15 minutos para ver un poquito las barras más pequeñas no suelo bajar a 5 minutos no suelo a lo mejor si hay una noticia o demás una hora para arriba alguna duda con esto chicos y chicas si alguien si no tenéis ninguna duda entonces decir no tengo ninguna duda para que lo vea voy a recargar el chat porque está un poco perdonar lo más probable es que sea el chat ahora 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 si astromaster dice mi llave creo que es más importante salir con utilidades que con pérdidas lo importante es ganar y poder trabajar en la estrategia para ser consistente si pero que a veces salir con una ganancia no es bueno porque si hubieras dejado correr te hubiera dado todavía más ganancia es muy relativo eso lo de salir pronto con la ganancia es relativo pero que sí que si está en tu plan y en tu sistema entonces sí vale obviamente dicen que no se puede perder saliendo con take profit siempre pero no es cierto porque puedes tener una pérdida grande que te lo quite todo luego hay que pensar en probabilidades esa es la historia vale ese es el trabajo bien no hay ninguna duda el último comentario que veo es el de Arriola es el último comentario que veo hola Vicenta, Samuel, Bastian, Walter, Octavio que os había visto entrar es el último comentario que veo gracias Joel dice Chus ¿cuántos sistemas recomiendas para vivir del trading? ya que dejan de funcionar y no te puedes quedar tirado lo importante yo pienso es tener una buena base Chus una buena base un buen fundamento yo ahora mismo no tengo miedo de los sistemas de que mi sistema deje de funcionar o no porque soy muy flexible entiendo el mercado y cambio cambio mi plan mi enfoque mi sistema con que tengas un sistema o dos para tendencia un par de sistemas para rango o señales más bien señales señales un sistema que contemple un trading en tendencial un trading en lateral varias señales para ambos mercados un trading para el momento de las noticias así de los momentos una señal volátil y ya está tres, cuatro, cinco señales no necesitas más y combinarlo ahora está tendencial y volátil hago este tipo de entrada ahora aquí está tendencial y volátil FIBO descuento que está lateral comprar abajo vender arriba etcétera tener varias entradas varias señales distribución ¿vale? entonces Ederson dice estimado algún libro que recomiendas acerca de la psicología del control de las emociones le iba a pedir a los chicos y a la familia trader que te lo comentaran porque ellos ya saben que libro voy a recomendar pero aún así lo voy a escribir para ahorrar tiempo trading en la zona Mark Douglas es el mejor libro de psicología de trading que hay desde mi punto de vista luego hay otros libros también que son muy buenos avanzados pero un libro más completo y que resuelva las paradojas también no hay otro que como trading en la zona de Mark Douglas totalmente recomendado ¿vale? así es Mijail así es las dudas te lo da la inseguridad o una mala racha o tal todos podemos tener dudas ¿vale? el tiempo vas adquiriendo experiencia vas adquiriendo ese conocimiento que os digo que va más allá de un sistema de un plan de un libro echarle horas ¿vale? yo no os engaño no os miento os digo la realidad porque ante todo antes de ser vuestro profe vuestro lo que sea soy trader y luego lo demás ¿vale? Marta dice gracias Carlos es ser muy cuidadoso a en la ejecución exacto muy bien dice para luego ir corrigiendo punto a punto entonces tener mejores resultados exacto la ejecución y luego decir que pasa que estoy a lo mejor he ganado dinero porque luego llega eso también la parte en la que estáis empezando a ganar ya pero os dais cuenta de que podríais ganar mucho más o de que os estáis dejando dinero en la mesa también vais al buscador de errores ¿vale? Samuel dice Carlos la otra vez comentaste algo sobre los días que son como 30 o 29 al año en que no se ve hacer trading ¿podrías compartir la info? ahora mismo no sé que días son realmente Samuel pero te lo voy a explicar todos los días en los que tú quieras operar unos días antes de navidad el mercado está abierto todavía pero los traders no están esos días desde a partir del 15-20 de diciembre el mercado ya está casi muerto y no te lo recomiendo hasta el 5-6-7 de enero ahí hay 15 días que aunque el mercado abre no tiene liquidez y la gente no opera esos días no operes son muy malos días los días de acciones acción de gracias del día del 4 de julio el día del patriota el día de no sé que todos estos días grandes días en Europa y América que están los bancos cerrados y que no hay operadores y oficinas cerradas esos días tampoco te interesa operar sinceramente en total al año son como 20 o 30 días pero lo dije al tuntún al azar no es que sean exactamente 30 días y hay gente que sea muy adicta muy viciosa y quiere operar esos días y yo no lo recomiendo mejor estudiar y esperar al día en el que todo el mundo ha vuelto y vuelve a estar el pescado otra vez ahí ¿vale Samuel? pero no te preocupes porque no hay ninguna fuente ni ninguna información por ahí o sea puedes buscar trading days in a year y creo que son como unos doscientos doscientos cincuenta y dos doscientos cincuenta y dos doscientos cincuenta y dos doscientos cincuenta y uno doscientos cincuenta y dos doscientos cincuenta y dos vale pero hay muchos días que no merecen la pena cerrar pues el día uno de enero no abre pero el dos el tres y el cuatro tampoco operes es de cajón ¿vale? no te preocupes Samuel por eso bien bueno hoy he estado un poquito más profe más serio para que os lo toméis en serio también ¿vale? y se os queda la información bien clavada en la cabeza gracias Ederson leo los últimos comentarios y cierro la sala porque ya es la hora Borja dice para mí al principio el único fin del trading era ganar dinero con el enfoque que le has dado a tus clases tocando temas tan importantes has conseguido que sea también y sobre todo una herramienta de desarrollo personal brutal dice lo cual lo hace mucho más enriquecedor y divertido ya en el corto plazo y que ganar dinero sea un resultado natural creo que a mí y a muchos que a lo mejor hubiésemos abandonado nos has enseñado a poder disfrutar con este gran esfuerzo gracias Carlos muchas gracias Borja de verdad te lo agradezco buen comentario no tengo nada que decir o sea vosotros me hacéis grande y es una de las cosas Borja que más me gusta del trading mucha gente le da un toque humano frío y yo le doy un toque personal con vosotros porque ya que estamos aquí vamos a aprovechar y usar esta herramienta para mejorar nuestra vida también y la vida de los demás no sólo el dinero gracias Borja y a mí es por eso por lo que me gusta también porque el trading te ayuda a mejorar como persona Chus dice los días de poco volumen son malos el precio se queda pues eso es exacto Arriola dice nunca vamos a ser exactos en los trades siempre vamos a tener pérdidas mientras unos ganan otros pierden todo en el trading es relativo todos tenemos opiniones diferentes lo más importante es la experiencia dice Arriola totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo contigo vale pues sin más dilación chicos y chicas ha sido un verdadero placer como siempre estar aquí con vosotros un día más un gustazo ya sabéis que vosotros me hacéis feliz vosotros me hacéis grande que les amo les amo a todos mis amigos de España y Latinoamérica les amo un fuerte abrazo a todos Alex dice gracias Carlos me di cuenta que tengo varias cosas que cambiar para eso estoy yo aquí para intentar hacerte ver el camino porque solo lo puedes cambiar tu hermano amigo mío vale un abrazo fuerte ya sabéis que les amo les amo sois los mejores esta es vuestra casa cuando queráis lo que necesitéis aquí estoy un abrazo fuerte y hasta mañana 9.30 coffee and markets buen trading aquí con Tito Charlie y Tick Mill por supuesto jamón ibérico de bellota gracias Alex, Marta, Julius, Borja y a todos los demás por vuestros comentarios un abrazo y hasta mañana hasta mañana buen trading chao chao